Muy buenos días, queridísimos amigos y amigas. Al fin es viernes y esta mañana, para abrir bien los ojos en imagen de espectáculos, les cuento que ella es la chica más sexy de Instagram, según la revista Playboy. Su nombre es Caro Ramírez y protagoniza la explosiva portada que orgullosamente presentó en su cuenta escribiendo no más etiquetas aburridas, sensualidad no es sexualidad, admiremos a las mujeres, admiremos nuestros cuerpos como quiera que sean, somos mujeres y ya eso nos define. Caro es empresaria y modelo colombiana, nació en Medellín en 1991.